En Invasión 51, señoras y señores, nos encontramos de verdad una historia interesantísima. Mire, en qué red social nos andan, mi querido Ricardo, ¿cómo están? Bien, un gusto. Y pues aquí compartiendo con ustedes la alegría del triunfo allá en Panamá. Eso, señoras y señores, si usted no conoce a este señor, porque siempre hay alguien entre las bambalinas, es el coreógrafo de X-Factor, esta banda de bailarines que ha hecho algo grandioso, inimaginable. Y bueno, yo le pregunto, ¿pensó que iban a ir tan lejos? La verdad, creo que quedar campeón era lo que menos esperábamos, ¿verdad? Pero gracias a ellos se dieron las cosas, nos esforzamos mucho para esto y pues ahí está el resultado. Un mensaje a todos, o sea, que sí se puede porque ustedes pudieron. Sí, este, claro que se puede. Primero que aprovechen su tiempo, que no van a ser jóvenes para siempre y que encuentren algo que les guste, un deporte, un arte, que se fije en un objetivo como nosotros y aunque parezca imposible casi de lograr al inicio y se vea lejísimos, con trabajo, esfuerzo y dedicación, todos los sueños se pueden cumplir. Que no se rindan, encuentren su sueño, una pasión y a trabajar para lograrlo. ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo pueden seguir al grupo en redes sociales? Ok, nosotros en Instagram nos pueden seguir como FactorX.sv, en Facebook como FactorXSV y FactorX-SV. ¡En Twitter! Yo soy el palo, palo que quiera, palo que necesite y estuve aquí con el grupo... ¡PALOX! ¡Grandes cracks, señoras y señores! En Facebook, danos like como Invasión51, suscríbete a nuestro canal de YouTube Invasión51 y en Instagram, danos seguir como arroba Invis51.